¿Qué tal? Buenas noches. El lunes 15 de septiembre y tiempo a continuación para ofrecerle toda la información deportiva que ha dado de sí este fin de semana. Y como siempre viene siendo habitual, comenzamos resumiendo todos los temas que vamos a tratar en nuestro sumario. El Córdoba sigue sin conocer la victoria en primera división. El equipo de Ferrer ha empatado a uno este fin de semana tras reanudar la actividad liguera. El equipo se ha enfrentado a la Almería logrando remontar un partido que comenzó perdiendo. Analizaremos la jornada del equipo blanquiverde y les ofreceremos las declaraciones de los protagonistas que atendieron a los medios de comunicación una vez finalizado el que ha sido el primer derbi andaluz para el Córdoba que el próximo domingo volverá a enfrentarse a otro equipo andaluz, en este caso el Sevilla y esta vez en el Arcángel. El fin de semana ha supuesto el inicio de la temporada para la de Salda Fuensanta. El conjunto de Rafa Moreno ha comenzado la temporada perdiendo ante su rival, el zuazo, por 34 a 20 tantos. Les presentaremos a la plantilla del equipo de la Fuensanta. Los nuevos suechajes y las veteranas forman un grupo homogéneo y completo, aunque algo corto de cara a lo larga que es la temporada. Esta temporada en todo deporte vamos a contar con los profesionales de home fitness para mantenernos en forma. Los entrenadores personales de esta empresa cordobesa ofrecerán cada lunes pautas a seguir para conseguir una buena forma física y para optimizar el ejercicio que realicemos a diario. Terminaremos nuestro tiempo de deporte hablando sobre la actualidad del baloncesto. El bbol se encuentra inmerso en una pretemporada en la que Junior quiere que todo el equipo logre estar al 100% para el inicio de la temporada. Además, el fin de semana ha contado con un interesante duelo que se ha llevado a cabo en Vista Alegre. El Barcelona se ha proclamado campeón del segundo torneo Ciudad Europea del Deporte 2014. ¿Nos acompañan? Comienza todo deporte. Finalizado el encuentro entre el Almería y el Córdoba, los protagonistas pasaban por la sala de prensa y atendían a los medios de comunicación. El primero en hablar de lo ocurrido sobre el terreno de juego era Albert Ferrer, el técnico cordobesista. Comentaba que se daba por satisfecho con el trabajo del equipo, pero que evidentemente le hubiese gustado sumar los tres puntos y no tan solo uno, fruto de ese empate de su equipo ante el Almería. A continuación, resumimos las palabras del técnico de Albert Ferrer. Muchas gracias. Estoy, no lo sé aún, muy reciente, con muchas emociones de golpe, de haberlo perdido a ganarlo en un segundo. Se acaba el partido, es una locura. La verdad que ha sido una locura los últimos minutos. Pero bueno, podría haber ganado cualquiera. Ellos han hecho un buen partido. Nosotros nos ha costado, pero este equipo tiene mucha fe. Ya lo hemos dicho muchas veces y al final nos hemos llevado al premio y muy contentos. Mucho. ¿Sabes cómo está Córdoba? Me lo imagino, me lo imagino cómo estará. ¿Qué sientes sabiendo eso, estando aquí? Pues siento alegría por ellos, porque son cuarenta y tantos años sin poder disfrutar de estar en la primera división y creo que más que nosotros se lo merecen ellos. Y muy contentos, muy contentos por ellos y sobre todo por los chicos, porque han hecho un trabajo. De verdad que desde que llegamos hasta ahora ha sido una pasada cómo han trabajado, cómo han creído en ellos mismos. Y bueno, pues felicitarles desde aquí una vez más. Albert, ¿cómo has visto esa última jugada? Si la has visto, si te ha salido corriendo o ha salido corriendo. Sí, bueno, he visto que ha habido un valor a Daria, ha habido un rechace, ha marcado, no sé, al final no sabía ni quién había marcado, pero ha sido Uli. Y bueno, pues luego ya la locura, porque es incontrolable. Entonces, bueno, una jugada difícil, pero muy emotiva a la misma vez. Raúl Bravo también estaba ahí, ¿no? Con ese lamento, ese fastidio de la jugada del gol. No sé, bueno, es como todo, ¿no? Había que animarle y levantarlo. Sí, yo creo que para Raúl también ha sido un alivio, porque no quería hacer ese error. Al final, bueno, es un chico que ha tenido una temporada muy buena. Luego la última fase ha sido un poco irregular para él, pero ya estamos en primera y eso es lo que importa. ¿Esperabas el partido así? Bueno, sabemos que era un partido difícil, ellos tienen mucho balón, se mueven muy bien entre líneas, tienen mucha posesión. Bueno, hemos intentado primero salir con dos media puntas para intentar también tener un poquito de balón, pero nos ha faltado profundidad. Y bueno, es de esos partidos que ganas igual por fe que por otra cosa, porque futbolísticamente no ha sido un gran partido, tampoco la altura de la temporada que estamos, pero habíamos muchas cosas, llevamos con tres o cuatro jugadores bastante cargados. Pero bueno, lo importante es que al final se ha podido conseguir y ya está. Venga, gracias. David y Fede Cartavia son los nombres propios de los dos jugadores que hablaron también con los medios de comunicación. Fede Cartavia además está ganando no solamente el cariño de la afición, sino también que sea uno de los jugadores más votados como el mejor jugador del equipo. Ya estamos adelantando también ese trofeo que daremos a continuación. Y es que Fede Cartavia con su trabajo, con su esfuerzo y con sus goles está haciendo muchísimo por el Córdoba en este inicio de la temporada. Su juventud se une a la veteranía de otros jugadores del Córdoba y esto, según el propio Albert Ferrer, hace que el equipo sea muy homogéneo. De momento les vamos a dejar con las palabras de ese protagonista y también de David, otro de los jugadores que quieren aportarle mucho y muy bueno al Córdoba Club de Fútbol. Buenas noches, estamos en el estadio de los Juegos Mediterráneos, el Córdoba ha empatado a uno frente a la Unión Deportiva Almería. Estamos con David, central del Córdoba. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué valoración haces del partido? Tu debut y luego a nivel colectivo, ¿cómo ha visto el partido? Bien, a nivel colectivo yo creo que el equipo ha estado muy bien, muy bien plantado. Después de este parón liguero nos ha venido muy bien, hemos trabajado muchísimo estas dos semanas. Yo creo que se ha visto reflejado en el campo, la actitud del equipo, huyendo a buscar a la Almería bastante arriba, presionándolo, haciendo que ellos jugaran hacia atrás casi todo el rato. Tenemos muy bien estudiado el partido para venir aquí y ganar nuestros primeros tres puntos y la hemos tenido. La hemos tenido en varias ocasiones en la segunda parte, la última del partido, la de Nabil solo contra el portero. Pero bueno, ya te digo, ahora tenemos que centrarnos otra vez en preparar el partido contra el Sevilla y arrancar de una vez por todas ganando un partido y qué mejor que en casa con nuestra afición y contra el Sevilla. Yo creo que es un partido bonito para arrancar, va a ser muy complicado, el Sevilla es un gran equipo, pero estamos preparados para ganar por este partido. Además especial para ti, ¿no? Que te formaste allí, debutaste en primera división, siempre un partido más especial si cambia. Sí, si tengo la suerte de jugar va a ser un partido muy bonito, muy especial para mí. Pasé dos años y medio bonito, fue donde debuté en primera división. Estoy muy agradecido al Sevilla, siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, que me trataron muy bien allí. Pero bueno, ahora defiendo los colores del Córdoba, nosotros tenemos que arrancar. Como te decía antes, empezar a ganar, sumar de tres puntos y vamos a intentarlo el domingo. Este partido demuestra con tu titularidad, David, que nadie se puede relajar y tenés que estar todo enchufado, ¿no? Tú fuiste suplente de los dos primeros partidos, ni siquiera convocado y de repente titular y rayando a buen nivel. Sí, el míster va cambiando. Esta semana he decidido que me tocaba a mí jugar. Sabía que tenía una oportunidad ante mí, intenté hacerlo lo mejor posible, intentando hacer lo que me pide para lo que viene. Intenté sacar el balón, intentar jugar, estar agresivo, intentar aprovechar la oportunidad al fin y al cabo. Y bueno, una pena que no se haya podido debutar con victoria. Bueno, estoy contento con mi estación, pero siempre se puede mejorar y espero que este partido sirva para seguir ganando continuidad. Si no, bueno, esperar mi oportunidad, como te decía antes, y que el míster vaya decidiendo quién le toca jugar. Gracias, buen viaje. A ti. Estamos con Fede Cartavia, autor del gol del empate del Córdoba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fede, buenas noches. Buenas noches. Dos de dos. Dos goles del Córdoba, dos goles de Fede. Fede de dependencia. No, no, no. Eso no creo que sea eso, la verdad que estamos contentos. Un rival directo, la verdad que sumamos fuera de casa y nada, tenemos que seguir ese camino que tenemos que pasar la primera victoria contra el Sevilla en casa. Sí, es verdad que el buen futbolista ha llamado a marcar diferencia en este equipo y la están marcando desde el principio. Nada, yo vine acá para crecer, para crecer como persona, como jugador y nada, espero seguir ese ritmo y la verdad que sí es bueno para mí, bueno para el Córdoba. Un buen punto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que era a domicilio el primer empate fuera después de la visita al Bernabéu. Sí, bueno, lástima porque tuvimos las ocasiones para ganar en los últimos, pero bueno, me hago contentos con el punto. El partido enfrenta el Sevilla, el próximo en casa, sabes que bueno, para la afición del Córdoba prácticamente un derbi. Supongo que vosotros también lo vivís de una manera especial. Sí, nada, esperemos el apoyo de la gente en nuestra cancha, ¿no? Como ya lo notamos contra el Celtic, nada, vamos a seguir hasta un poco tres puntos. ¿Qué tal te has visto con los nuevos compañeros? Gilac, que ya ha debutado, Fede, que está también ahí llamando a la puerta. Bien, no, contento por el grupo que se hizo, la verdad que muy buena gente y eso se nota en la cancha. Muchas gracias, buen viaje. Gracias. De momento ver la clasificación duele un poco y es que todo se ha dicho, el conjunto cordobesista no ha conseguido salir de esa zona de peligro o de casi peligro, que supone la zona baja de la clasificación. De momento tan solo ha sumado dos puntos en los tres partidos que ha disputado hasta ahora. Aún así se encuentra muy cerquita de equipos como el Real Madrid, que también se encuentran inmersos en esa zona media-baja de la clasificación, lo cual quiere decir que cualquiera puede pegar el salto, que cualquiera puede hundirse. De momento el Córdoba se aferra a esos dos puntos y con ganas piensa ya en el partido del próximo fin de semana. Nosotros les vamos a ofrecer cómo queda la clasificación, cómo está situado el Córdoba en esa tabla clasificatoria, cuáles han sido todos los emparejamientos de cara a la próxima jornada y también cuáles han sido los resultados de esta última jornada. Resultados correspondientes a la tercera jornada en la Liga BBVA. Líder en solitario el Barcelona con nueve puntos. El Valencia, Sevilla y Atlético Madrid le acompañan los puestos de Champions League. Los puestos de Liga Europa son para Celta y Granada, el Córdoba decimoséptimo con dos puntos, cierran Deportivo, Español y Levante. Estos son los emparejamientos para la próxima jornada. Atlético de Madrid, Celta, Atlético de Bilbao, Granada, Córdoba, Sevilla, Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Elche, Eibar, Español, Málaga, Getafe, Valencia, Levante, Barcelona, Real Sociedad, Almería y Villarreal, Rayo Vallecano. Y como cada lunes también nos vamos a quedar con esa parte positiva que supone el entregar los trofeos de la semana a los jugadores del Córdoba. El primer trofeo que vamos a entregar en la noche de esta luna es el del mejor jugador. Antes ya adelantaba yo quien había sido seleccionado por la audiencia de Todo Deporte. Como siempre les recuerdo que pueden dirigirse a nosotros para votar al mejor jugador del Córdoba, teniendo en cuenta el último partido disputado por el equipo cordobesista por medio de nuestro correo electrónico tododeporte.ptvtelecom.com El más votado por la audiencia de Todo Deporte ha sido el siguiente jugador. Bodegas El Gallo patrocina al mejor jugador de la jornada. Y también les vamos a ofrecer como siempre el trofeo al Pichichi. Y de momento el siguiente jugador cordobesista es el que ha conseguido tener más atino de cara a la portería rival. Estaremos pendientes de toda la información cordobesista durante toda esta semana y pendientes también de ese enfrentamiento que va a tener el Córdoba contra el Sevilla el próximo domingo por la tarde en el Arcángel. Y dejamos ya la actualidad del Córdoba para pasar a hablar de balonmano porque las chicas de Adesal han comenzado también este fin de semana su peculiar andadura por la liga, por la máxima categoría, por esa división de honor en la que el equipo afortunadamente va a poder militar una vez más. No han empezado con buen pie, las chicas han tenido un pequeño tropiezo ante el zuazo y no han conseguido traerse su primera victoria. Aún así el equipo se encuentra con ganas, con muchísimas ganas de seguir trabajando y también de conseguir que los resultados sean positivos. De momento nos vamos a quedar con esa crónica que resume lo que ocurrió en ese partido en el que el zuazo terminó llevándose el gato al agua. El zuazo alarga su sombra sobre el Adesal ganando al equipo cordobés por 34 tantos a 20. El conjunto Fuenzantino ha caído en la primera jornada de la liga ante un conjunto Baracaldés que administró sus acelerones al comienzo de cada tiempo para marcar así las diferencias. Ha empezado la competición y el Adesal ha llegado a la misma con algo de despase. Sin duda un problema que ha pagado caro ante el zuazo y que le puede penalizar al principio de la división de honor. Pero es un peaje asumido en la Fuenzanta por lo que solo queda mejorar. En todo caso en Baracaldo el Adesal vivió su particular pesadilla del zuazo, un equipo al que aún no ha sabido jugarle después de tres partidos oficiales. El zuazo marcó un ritmo de salida que no fue capaz de aguantar el Adesal porque al gol inicial de Yanire respondió Lulú. Pero a partir de ese momento el conjunto Baracaldés fue la pesadilla de las cordobesas, algo que con el paso del tiempo se va convirtiendo ya en una costumbre. Al menos el Adesal supo estabilizar el encuentro y repartir la faceta goleadora en el que casi todas sus jugadores van a contribuir. El primer objetivo era que el partido no se acabara demasiado pronto y eso lo consiguieron, aunque la franja del cuarto de goles ya era lo suficientemente importante. En esta fase aparecieron los extremos Arancha Hernández y Ángela Ruiz para reducir un esperanzador 13-0. Sin embargo coincidió con un ciclo de tres exclusiones consecutivas para tranquilidad del zuazo. Eso lanzó a las locales que dispusieron de la máxima ventaja con 19-11 en el marcador cuando quedaban poco más de dos minutos para el final del primer episodio. A la vuelta del mismo el zuazo no quiso dar lugar a la sorpresa. Otro cambio de ritmo, otro acelerón y el Adesal se vio con el crédito limitado para el resto del partido. Los minutos no permitieron a la Adesal rehacerse, tanto es así que a Moreno le valió el partido para hacerse con alguna que otra prueba de vistas al futuro. Queremos conocer mejor a las chicas que forman parte de la plantilla de Adesal, por eso nos hemos ido hasta la Fuensanta, hasta su centro neurálgico de trabajo para conocer a esa plantilla que cuenta con numerosas caras nuevas para esta próxima temporada. A continuación les vamos a dejar con un reportaje en el que ellas mismas se presentan y donde nosotros completamos también la información sobre las chicas que van a defender el nombre de Córdoba en la máxima categoría del balonmano femenino. Una temporada más, Adesal forma parte de la élite del balonmano. El equipo femenino lograba en extremis y en los despachos salvar su puesto en división de honor. El conjunto de la Fuensanta, que ha comenzado la temporada este fin de semana, se ha reforzado con nuevos fichajes, aunque mantiene en su plantilla jugadoras que la pasada campaña marcaron diferencias y lograron sentar la base de un club que espera no sufrir tanto esta campaña como en la anterior. Un año más, la salvación del conjunto cordobés es el objetivo a conseguir y para ello trabajan a diario las chicas que forman esta plantilla, en la que Veteranía y Juventud se unen formando un grupo corto pero homogéneo que promete dar que hablar durante todo el año. La plantillada de Adesal para la temporada 2014-2015 queda configurada por Merian Edvida, quien ejerce como capitana del grupo. Portera, 19 años, estudiante de fisioterapia, lleva cuatro temporadas en el club y participó activamente en el ascenso del equipo. La temporada pasada asumió mucha responsabilidad. Alba Sánchez también acumula cuatro temporadas con el club. Es la multiusos de Rafa Moreno, muy valiente, se la puede ver por cualquier demarcación. Yacaira Tejeda, va a ser fundamental tanto en defensa como en ataque. Es la única pivote de la plantilla. Tiene experiencia internacional, puesto que estuvo en el último campeonato del mundo con la República Dominicana. Isa Moreno, jugadora de equipo que puede actuar en los dos extremos. Cumple su tercera temporada dentro de la primera plantilla y también lleva el apartado de la preparación física. Ángela Ruiz, va a pasar su primer año como senior y ya tiene experiencia en la máxima categoría. Es una jugadora dotada de gran técnica y también de calidad. Lola Córdoba, otra zurda de la cantera que esta temporada alternará con el juvenil del Lucena. Vanessa Benítez, un interesante prospecto de pivote. Esta es su primera temporada entrenando con asiduidad con la primera plantilla. Es una chica muy intuitiva en la línea de seis metros. Las caras nuevas del equipo son las siguientes. Mar Sobrino, portera de mucha colocación. Sube de manera espectacular el nivel de esa demarcación. Además, conoce la división de honor de hace algunas temporadas, donde el nivel era más alto que en el momento actual. Amit Isaac, internacional por Israel. El peso goleador inicialmente va a recaer sobre ella. Potente lanzadora zurda para la primera línea, que el curso pasado militó en el guardés. Tiene 21 años, está por hacerse. Lulu Daskalou, rumana que en los últimos cursos ha estado en el Mavi de Gijón de la segunda categoría. Puede jugar en varias posiciones, aunque Rafa Moreno ha innovado con ella y va a actuar como central tras ver sus características. Carlota Rubio fue una de las jugadoras más llamativas de la división de honor plata de la temporada anterior en el Sporting de Logroño. De momento, y como ha ocurrido con Lulu, está probando en una demarcación distinta a su habitual lateral izquierdo. Bueno, pues empezamos con muchas ganas y mucha ilusión. Somos un equipo prácticamente nuevo. Y lo más importante, lo que queremos hacer es llegar a la afición que demostrarle que queremos dejar alto el nombre de Córdoba y luchar cada partido. Bueno, es verdad que, aunque lo intentamos y no lo conseguimos del todo, es verdad que la afición cada vez viene a vernos más gente y eso fue un orgullo para nosotras. Sí, es verdad que cuando juegas en este nivel ya tienes que tener la presión de hacerlo bien cada partido, pero bueno, para eso entrenamos duro y estamos seguras que podemos hacerlo. Pues yo creo que igual de las tres, la suerte que tuvimos es que hemos tenido una plaza libre este año y esperamos aprovecharla más que el año pasado y de esfuerzo prácticamente el 200%. Hombre, es una temporada complicada porque jugar contra los mejores equipos de la liga siempre requiere mucho esfuerzo, pero estamos ahí y tenemos que demostrar que nos lo merecemos. Bueno, fue una sorpresa, pero la gente que ya sabíamos que íbamos a jugar aquí, pues nos lo tomamos con muchas ganas porque siempre es mejor estar jugando arriba y entonces ahora toca demostrarlo. Y bueno, no sé, intento darle seguridad a mis jugadoras, hacer todo lo que puedo y sobre todo ser un apoyo para ellas dentro y fuera de la pista. Sí, somos un equipo nuevo y además tenemos la plantilla ahora mismo bastante corta, entonces cada uno de nosotros sabemos que tenemos que dar el doble si queremos llegar al objetivo. Pues alberavera, rocasas, eso siempre es lo primero y luego en verdad cada partido es un mundo y luego puede ser que un rival que parece que no te dé la sorpresa y al revés, tienes que estar atento en cada partido. Bueno, pues una temporada en División 2 no la verdad que te da bastante experiencia, ya sabes que los minutos últimos son muy importantes y que ahí es donde se decide el partido, que no te puedes dormir y que la liga empiece desde la primera jornada, porque si te esperas la última ya luego puede ser tarde. Pues porque es el club que llevo aquí toda mi vida y lo he visto ascender desde que estábamos abajo hasta que hemos llegado arriba del todo y para mí es un orgullo seguir defendiendo estos colores. Vale, bueno pues esta es María del Mar, portera de Bolaño y que este año viene con muchas ganas de hacer conmigo una gran portería. Esta es Samir, viene de Israel, el año pasado ya jugaba en División de Honor también en el equipo de guarder y es lateral zurda. Esta es Vanessa, una de la cantera, juvenil de segundo, que va a aportar sobre todo, ah, de primero, va a aportar sobre todo muchas ganas e ilusión y también Olga, aprendiz de portería junto con nosotras dos y de las juveniles. Aquí tenemos a Carlota, jovencita que tiene 22 años, de 21 años, es central y viene de jugar en Guijón, en Logroño. En Logroño. Esta es, bueno, la llamamos Lulú, es central lateral y viene de Guijón, se quedó también en la fase de ascenso y tiene muchas ganas de jugar en División de Honor. Y aquí tenemos a Arantxa, que jugaba en el costa las categorías juveniles y es un afichaje súper jovencita que nos va a dar mucho, seguro. Sobre todo estamos unidas fuera de la pista, hemos hecho una buena piña y yo creo que se puede reflejar dentro. Sí, la verdad es que los clubes tenemos que hacerlos crecer desde abajo. A la afición le pedimos que siga como el año pasado, que fueron una pieza súper importante y que queremos tenerlos aquí todos los fines de semana. Bueno, yo soy Arantxa, el año pasado estaba en el Juvenil del Costa y este año he venido a intentar aportar lo máximo posible, mi primer año en categoría senior y en División de Honor, así que a ver lo que podemos hacer. Bueno, yo soy Lulú, el año pasado jugué en Guijón, en el Mavi, y vine con la ilusión de conseguir la permanencia aquí. Hola, yo soy Carlota, la temporada pasada estuve en el Logroño Sporting La Rioja, en División de Norplata. Soy central, como ha dicho Meri, y no sé, estamos aquí con mucha ilusión. Pues yo soy Olga, soy juvenil y soy cantera, y nada, que tengo mucha suerte de estar aquí aprendiendo de Meri y Mar, y a ver si hacemos algo nuevo. Yo soy Vanessa, soy pivote, soy de la cantera también. El año pasado estuve jugando aquí y espero poder disfrutar este año de jugar en primera. Toma. Hola, soy Amit, Amit Isaac, el año pasado jugué en Atlético Guardés, en División de Honor también, y este año voy para jugar aquí en este equipo, para ayudar, y no sé, ojalá que tenemos una temporada muy buena y ya está. Sí, me da el más, me juego de portera y vengo de jugar de División de Honor Plata, de Balomano Bolaños, aunque también anteriormente he estado jugando en División de Honor en el Vicargolla, en el Vicargolla y en Santander, y me gustaría volver a retomar esta categoría y disfrutarla, como antes la disfrutaba, pero más todavía. Disfrutar, y ahí ya es. Yo soy Alba, jugadora de la ADESAL, vengo de la ADESAL, y voy a repetir categoría como el año pasado y esperar que este año se cumplan los objetivos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yakaira Tejeda, juego en Alemano ADESAL, es mi segunda temporada, procedo de la República Dominicana y este año lo voy a dar todo con mi equipo. Estas son las chicas llamadas a defender los colores de ADESAL en la División de Honor durante esta temporada, en la que el esfuerzo y el trabajo están garantizados. Solo hace falta que la suerte también decida llevar la camiseta del Club Cordobés. También cada lunes queremos ofrecerles una nueva sección para que estén en forma con nosotros. Los profesionales de Home Fitness son quienes nos van a acompañar durante todos los lunes para explicarnos cómo tenemos que realizar bien el ejercicio y optimizar cualquier tipo de ejercicio que realicemos durante nuestro día a día. volver a la rutina en septiembre supone también que la mayoría volvamos al gimnasio, volvamos a andar y volvamos a retomar un poquito esa dieta equilibrada que quizá durante el verano no nos ha acompañado tanto. Así que vamos a hacerle caso a Juande y también a Rodrigo, que van a ser nuestros dos entrenadores personales que durante esta temporada nos van a mantener en forma. ¡Suscríbete al canal! 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 rodillas se vengan hacia delante, esta repetición estaría mal hecha, evitamos estos movimientos, intentamos siempre llevar el culo hacia atrás, espalda siempre recta, abdomen apretado. Perfecto, vamos con el siguiente ejercicio para trabajar un poquito el tren superior, vamos a realizar unas flexiones apoyando las manos en un banco, abrimos las manos un poquito más de la anchura de los hombros, mantenemos el cuerpo bien alineado sin que el culo se eleve, nunca llevamos el culo arriba sino que alineamos, flexionamos codos y llevamos la barbilla por delante de los brazos, subimos, eso es, una buena contracción zona abdominal, cadera y lumbar. Hacemos otras 15 repeticiones de este ejercicio. Perfecto, volvemos otra vez al tren inferior, es bueno ir mezclando tren inferior, tren superior, recordamos que estamos haciendo un entrenamiento en circuito, cambiamos el ejercicio, tren superior con tren inferior. Vamos a realizar un ejercicio de zancadas, adelantamos una pierna aproximadamente un metro, cuerpo completamente recto, cadera extendida, abdomen bien apretado y lo que vamos a realizar es una flexión de rodillas, las dos rodillas a la vez, quedando un ángulo de 90 grados en ambas piernas. Subimos hacia arriba y volvemos a bajar, eso es. Es importante que la cadera no se flexione y venga el cuerpo hacia adelante. Intentamos evitar estos movimientos sino que el peso vaya hacia abajo en vez de hacia delante lo que puede provocar dolores en las rodillas. Perfecto, cambiamos de pierna, abdomen bien apretado, espalda bien recta, eso es. Perfecto, volvemos otra vez al tren superior y vamos a realizar un ejercicio en el banco. Nos sentamos en el banco, colocamos el culo en el borde del banco y colocamos las manos detrás del culo, sacamos el culo del banco, piernas ligeramente flexionadas, bien apoyadas en el suelo, con la espalda bien recta, flexionamos codos, bajando el culo hacia abajo, arriba. Eso es, si queremos meter más intensidad en este ejercicio podemos estirar un poquito más las piernas, siempre manteniendo abdomen contraído y la espalda lo más recta posible. Perfecto, muy bien. Para finalizar el circuito terminamos con un poquito de trabajo abdominal. Vamos a hacer un ejercicio muy simple, es una flexión de tronco, vamos a colocar las manos cruzadas en el pecho, rodillas flexionadas, pies bien apoyadas en el suelo. Lo que vamos a hacer es elevar ligeramente el tronco hacia arriba sin que se separe la zona lumbar del suelo, zona lumbar siempre tiene que estar en todo momento apretado, alineado siempre la espalda con el cuello, fijamos un punto arriba que nos va a servir para orientar y colocar bien el cuello. Hacemos 15 repeticiones, eso es, manteniendo un buen ritmo, lo importante de las abdominales es controlar mucho la técnica, mucho la postura, una respiración adecuada, expulsamos el aire cuando subamos y recogemos el aire cuando bajemos, siempre contrayendo, zona abdominal. Perfecto, realizamos otro ejercicio abdominal, colocamos las manos debajo del culo, nos tumbamos en el césped, Juan de tumbate, colocamos las manos en el, eso es, debajo del culo, intentando que no se arque la zona lumbar, ¿de acuerdo? Vamos a apretar bien el abdomen, extendemos las piernas, levantamos ligeramente los talones del suelo y lo que vamos a hacer es llevar las dos rodillas a la vez hacia el pecho, adelante Juan de, eso es, extendemos, recogemos, eso es. Si queremos meterle un poquito menos de intensidad no hace falta que bajemos tanto los talones, le llevamos un poquito más elevados, ¿vale? O como está haciendo Juan de, podemos hacer un recorrido muchísimo más corto, siempre mantener la flexión de las rodillas y elevarlas hacia el pecho. Es importante que este circuito de siete ejercicios que hemos hecho lo repitamos dos, tres veces, hagamos una vuelta de dos, tres veces, recordar 15, 20 repeticiones con 30, 40 segundos de descanso entre cada vuelta. No hay ningún tipo de descanso entre cada ejercicio, todos los hacemos seguidos, realizarlo entre tres y cuatro veces a la semana. Hemos hecho un calentamiento de diez minutitos, una parte principal en circuito que nos ocupará unos 20 minutos y terminamos la sesión con una parte que no es menos importante, la vuelta a la calma. Vamos a realizar unos estiramientos, estirando y llevando a la calma los principales músculos que hemos trabajado durante la sesión. Una buena forma de empezar a estirar es abriendo las piernas, abrimos las piernas todo lo que podamos, que notemos un poquito de tirón en la zona interna de los muslos y poco a poco flexionando las lumbares vamos a ir a tocar el suelo. Eso es. Vale, levantamos, vamos a volver a repetirlo, ahora abriendo las piernas y dejándonos caer el peso hacia un lado, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a estirar toda la zona interna del muslo, cambiamos de pierna. Perfecto, nos cogemos ahora, cerramos las piernas, cogemos el pie con una mano, eso es, nos apoyamos en un árbol, ponen un banco o en un compañero y tiramos del pie hacia atrás, que notemos como estira la zona del cuadriceps. Cambiamos de pierna. Eso es. Perfecto, estiramos ahora un poquito el tren superior, cogemos las manos, entrelazamos los dedos, vamos a estirar los brazos al frente y curvamos lentamente la espalda. Eso es. Notando como estira todas nuestras dorsales, toda nuestra zona posterior del cuerpo. Perfecto, recuperamos la posesión y ahora por último vamos a hacer el mismo estiramiento hacia arriba. Perfecto. Estirando bien los brazos hacia arriba, intentando tocar todo lo arriba que podamos. Perfecto. Es importante que realicemos estos ejercicios de estiramiento durante 20-25 segundos y repitamos dos veces cada estiramiento. Estos son solo unos ejemplos de estiramientos que podemos realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega el tiempo final de todo deporte de hoy, toca hablar de baloncesto con esa cita tan importante que hemos tenido en el Palacio de Vista Alegre este fin de semana. Le ofreceremos también la crónica de lo que ocurría ahí. Pero sobre todo queremos centrarnos en la información del equipo de nuestra ciudad, de ese bbol que de manera, bueno, pues con muchísima intensidad ha comenzado su pretemporada y que poquito a poco se va acercando a esa cita interesantísima, la que va a ser la primera jornada liguera y que el equipo tiene que estar al 100% para ello. Con nosotros se encuentra Juan Martínez Jota, como viene siendo habitual todos los lunes. Jota, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias a vosotros, como siempre. Y acompañado, bueno, pues yo diría que por la cabeza pensante del bbol y por quien está haciendo que todo poco a poco vaya rodando su entrenador Junior. Buenas. Gracias por estar con nosotros, Junior. Bienvenido una vez más a Todo Deporte. Cabeza pensante de ese equipo y, bueno, quien está, como yo decía, haciendo que todo vaya rodando poco a poco, Junior. Con permiso de Jota voy a empezar hablando contigo. Me gustaría que nos contara un poquito cómo está yendo esta pretemporada y cómo está viendo todo el equipo de cara a esa primera cita de la Liga. El equipo, la verdad que está muy bien porque han llegado los jugadores con un buen tono físico y llevamos tres semanas de carga y la verdad que el trabajo lo están asimilando con mucha facilidad. No están habiendo problemas de lesiones ni nada y de forma natural. Sí. Como debe ser. ¿Han llegado con ganas? Sí. Porque siempre dicen que parece que el parón… Sí. Tú piensas que nosotros acabamos en mayo hasta que empiezas el primero de septiembre. Hay un trabajo físico que han tenido que hacer, pero los jugadores lo que quieren es entrenar y competir. ¿Cómo está la plantilla ahora mismo conformada, Junior? Pues tenemos la base prácticamente del año pasado. Hemos tenido las bajas por problemas, incompatibilidades de estudios con Pepe Baro, con Sergio Vega y Fernando de Torres. Y hemos reforzado el equipo por dentro con Miguel Conejero, que es un chico que viene de Cáceres, de Les Plata, y con José Luis Merino, un pontanés, que jugaba encambados en Les Plata también. ¿Crees que con las incorporaciones que ha habido, con ese grueso de la plantilla que continúa formando parte del Bivol y lo que quede por llegar antes de que comience la liga, ¿crees que el equipo va a tener opciones ya no solamente de no sufrir, sino de luchar por estar en esa zona alta de la tabla, Junior? Nosotros tenemos que seguir creciendo. Si el año pasado era nuestro primer año y teníamos que pasar la temporada sin problemas, sin agobios, este año tenemos que dar un pasito más y tenemos que entrar en play-off. No hay otra. O sea, que el objetivo es ese. ¿Podemos decir entonces que ese es el objetivo que va a tener el Bivol para esta temporada? Sí, no es presión para mí. Es que si queremos seguir creciendo tenemos que aspirar a jugar play-off. El año pasado, Junior, ¿qué podemos decir que se asentó? ¿Qué base consiguió el equipo tener para que este año el objetivo sea diferente y no sea como el del año pasado? Pues, por ejemplo, tienes una base de juego que ya no tienes que montar. Entonces, incorporar, hacer pequeños matices dentro del grupo es mucho más sencillo. Si tú haces refuerzos de calidad, que duda cabe que el equipo anda más rápido. Entonces, yo creo que el equipo va a responder a las expectativas y ya lo está haciendo. ¿Y qué parte de culpa tiene Junior en que ahora este año podamos pensar en ese objetivo que es mayor que el del año pasado? Porque cuando las cosas van mal siempre nos acordamos del entrenador, pero cuando van bien no sé si somos tan justos. Bueno, tampoco. Es que es un grupo de trabajo y si todos hacemos bien nuestro trabajo, pues en definitiva conseguimos el objetivo. Yo lo que intento es ensamblar las piezas para que todo funcione, pero tampoco soy el más importante del grupo, desde luego. Jota, ¿cómo se va viendo ese trabajo del bígol día a día? Tú que también prácticamente estás con ellos, tú que sigues el deporte de la canasta desde fuera, pero a la vez también desde dentro, porque tu papel es un poco ese nexo de unión, ¿no? Entre quienes los vemos desde fuera y formar parte también del propio club. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que esta temporada va a ser la temporada con mayúsculas del bígol? Mire, esperemos, Amparo, que sí. Que sea así, además Junior lo está comentando. De hecho, se han hecho y se ha hecho una gran inversión en fichajes. Se han traído, además, jugadores jóvenes con experiencia, sobre todo en categorías superiores, sobre todo en la Liga LEF, en la Esplata, donde están esos fichajes que ya ha comentado José Luis Merino, que viene de jugar también en categoría de LEF. Y luego también, bueno, pues está el último fichaje Miguel Ángel Conejero, este pivot, que también viene de categoría LEF. Luego, eso es un aliciente, ¿no?, para un equipo de Liga EVA. Pero también los jugadores vienen ya a esta, como se dice, inicio de temporada o pretemporada, que se inició el 1 de septiembre, con las tareas hechas ya desde el verano, ¿no? Desde el cuadro técnico. Juniors, cuando terminó la temporada, les puso a todos, como se dice, una hoja, una tabla de ejercicios para que durante el verano no se abandonaran y físicamente, pues, pudieran iniciar la nueva temporada en un estado físico pleno y, bueno, acorde a esa pretemporada que se inició a 1 de septiembre. El equipo se ha notado que ha venido bien, ha venido con ganas. Los jugadores jóvenes están con muchas más ganas que el año pasado porque se encuentran que ya tienen un año más de experiencia y que, de nuevo, el club cuenta con ello. Luego, eso también es un punto a favor que tiene este equipo. Y, bueno, ya han empezado las primeras pruebas. Ya se inició este fin de semana, precisamente, ese primer partido de pretemporada, ese primer partido amistoso que se jugó en Vista Alegre, justamente, con un equipo que va a jugar en la categoría, como es el Sevilla, el antiguo Cajasol, que ahora se denomina Club Baloncesto Sevilla. Y, bueno, pues, este equipo, primer análisis del equipo de manera sobresaliente porque se trajo la victoria. Bueno, nos trajimos la victoria, jugamos aquí y la victoria fue nuestra por 71-51. Fueron 20 puntos de diferencia y eso hizo, bueno, pues, que se viera el equipo bien, se viera el equipo jugando cómodo. Y, de hecho, fue el debut de estos tres nuevos jugadores que se incorporan al equipo y un debut bastante completo, sobre todo el de José Luis Merino. Si hubiese que definir al bígola ahora mismo, tal como está, con los jugadores con los que contamos y viendo ese inicio también de pretemporada que ha tenido, ¿cómo podríamos definir al equipo, Jota? Pues, mira, es un equipo joven, es un equipo joven donde vuelve a juntar esa juventud de jugadores cordobeses con ganas de triunfar y de comerse el mundo, con veteranos, porque sigue Javi Franco, y con estos tres jugadores que le van a dar un aire nuevo, le van a dar un plus, un plus de categoría. Yo creo que el equipo este año, bueno, pues, tiene un objetivo superior al año pasado. El año pasado el primer equipo, bueno, jugaba por primera vez en la Liga EVA. ¿Y cuál era el objetivo? Mantenerse, mantenerse en un término medio de la tabla, como así al final se consiguió. Este año vamos a avanzar un poquito más. Desde la directiva se piensa que hay que avanzar un poquito más. De hecho, no está cerrado todavía el tema de los fichajes y se esperan nuevas incorporaciones, por lo menos en estos últimos meses. Quizás venga alguien extracomunitario, se está escuchando, lo comentaba antes con Junior, pero tampoco es un comentario la posibilidad de que Adrián Bowie vuelva al equipo. Pero es simplemente una posibilidad. Están las puertas abiertas, ya que el jugador se enamoró de esta ciudad. Y la ciudad de él, ¿eh? Y la ciudad de él. Porque vaya el temporadón que hizo el año pasado. O sea, que sería, yo creo que la noticia. Sería la noticia. Pero bueno, eso sería algo que desde el equipo se está trabajando. Es muy complicado porque Adrián Bowie tiene, como se dice, muchas novias. Es un jugador que está muy demandado por otro equipo, sobre todo equipo de categoría superior. Y bueno, pues esperemos que quizás esas conversaciones que están ahí, bueno, que se pueden ir abriendo, pues traiga a ese jugador. No están las puertas cerradas. Luego el equipo, ese plantel, y además lo vamos a ver ahora en los tres siguientes partidos que quedan todavía, de hasta que se inicie la temporada, que se inicie el 12 de octubre, se va a iniciar en Córdoba contra el Badajoz. Pues antes de ese partido se van a disputar tres partidos más de pretemporada y se va a ver ese nivel. ¿Qué esperemos? Y tenemos confianza de que sea superior al del año pasado. ¿Qué le pide Junior al equipo este año? Pues que trabaje, simplemente que trabaje. O sea, si más o menos mantenemos un nivel de autoexigencia constante durante toda la temporada, yo creo que los resultados van a llegar. Estoy convencido. En cuanto a los rivales, ¿a quién tenemos que tener más en cuenta este año, Junior? Pues el nivel de la liga, el nivel medio ha subido. Equipos, los tres primeros del año pasado que jugaron play-off, Plasencia tiene ocho extranjeros y cuatro nacionales, por ejemplo. Morón ha firmado muy bien, jugadores nacionales, con experiencia. Y Melilla, pues se han traído jugadores canteranos de Real Madrid, que salen, acaban su etapa Junior, y un par de americanos. La zona media, pues por ejemplo, se habla que en Granada va a jugar Jesús Fernández y Nacho Ordín, jugadores que han tenido un pasado ACB. Huelva se ha reforzado bien y los dos equipos recién ascendidos, que son Coim y Cazorla, pues Coim tiene quizás los dos mejores exteriores de la competición nacional, José Rojas y Francis Roble, y Cazorla tiene dos interiores de 2-13. Entonces, la liga va a ser competida, pero tenemos que ser ambiciosos en el objetivo que tenemos que alcanzar. Bueno, los equipos J se están reforzando muy bien, solamente queda que el nuestro sea el que mejor se refuerza de todos, ¿no? Sí, además se están dando visos y se están dando pasos para que eso se consiga. De hecho, este equipo sigue siendo un equipo joven, es decir, en esta categoría los tres equipos más jóvenes, y creo que el cuarto o el quinto seremos nosotros, está el Unicaja, porque es el filial del Unicaja de Málaga, está el Unicaja, está el Sevilla y está el Novas School, que es el equipo de un colegio, ¿no? Y luego estamos nosotros, prácticamente ocupamos ese cuarto o quinto puesto en jugadores jóvenes, ¿no? Bueno, pues eso se va a notar, se va a notar, por supuesto, y va a ser bueno. Han salido muchos jugadores, que no se ha renovado, pero están entrando jugadores nuevos y eso lo iremos viendo. Es decir, nosotros somos un equipo más que este año, igual que ha comentado Junior, equipos buenos que se están reforzando, yo creo que faltaría algún jugador extranjero que diera ese plus también, algún como Adrian Bogue, que ojalá, como nos estaba comentando, y si no otro jugador, pero que sea también un perfil muy parecido a Adrian Bogue, exactamente, gran jugador, que sea capaz de tirar del equipo y se echaría en falta quizás algún pivo, un jugador alto que pueda apoyar también abajo a Franco y a Conejero, quizás sería una buena opción, ¿no?, un extranjero para ocupar ese puesto y, por supuesto, se va a agradecer todos esos fichajes, sobre todo la afición lo va a agradecer muchísimo. Junior, personalmente, ¿qué crees que le puede aportar todo el equipo esta temporada? Bueno, pues, dar un pasito más, o sea, si nosotros el año pasado establecimos la base, ya podemos ir perfeccionando algunas facetas del juego que el año pasado dejamos incompletas, el crecimiento de un jugador y de un entrenador no acaba nunca, entonces yo lo que quiero es transmitirle a los jugadores la ambición, el ser agresivos en la pista y el intentar identificarte con el proyecto con el que estamos trabajando. ¿Le abres la puerta a la cantera? Porque sabemos que el bíbol trabaja muy bien la cantera y que un poco ve en ese primer equipo la salida de muchos jugadores que, por supuesto, su ilusión es llegar a competir con la primera plantilla. A nosotros, por ejemplo, el pasado sábado debutó Ricky, que es un chico senior de primer año, sale de juvenil y ahora mismo, pues, quizás sea del rendimiento medio del equipo el que está trabajando mejor. Eso tampoco quiere decir que no haya más jugadores jóvenes que se puedan ir incorporando a la plantilla. Además, tenemos un equipo filial que va a estar vinculado y que va a ser el club baloncesto espejo en primera provincial y vamos a tener jugadores a caballo entre los dos equipos. Jota, ¿quieres añadir algo más? Sí, de hecho, dentro del cuadro técnico, lo iba a comentar antes, pero ya lo comento, este año Junior no cuenta con dos de su apoyo dentro de su staff, como es Pepe Ferrer, que bien conocemos aquí, que ha estado también en los micrófonos, y ni tampoco José Alastui. Los dos dejan el staff para incorporarse precisamente al equipo de Peñarroya. Son dos fichas y van a jugar, van a ser jugadores del equipo y dejan un poco ese año que estuvieron con Junior como staff para incorporarse un poco al proyecto. También Junior, me imagino que ahora en esta temporada, dentro de tu staff, también incorporará gente que le pueda ayudar a esa labor que en el principio tiene. Víctor Fernández, el preparador físico, ahora hace labores también de ayudante y estamos buscando entrenadores de la cantera que puedan también seguir formándose como ocurre con los jugadores. ¿Cuál es la cita de pretemporada que todavía tiene el equipo por delante, Junior? Tenemos tres partidos. La semana que viene jugamos el trofeo arte ibérico contra Anduja. El siguiente fin de semana vamos a jugar a Sevilla contra Baloncesto, le devolvemos visitas y acabamos aquí recibiendo a Anduja en el último partido antes del comienzo de temporada. Tienes que enganchar de nuevo a la afición. No falló el año pasado y bueno, tenemos también esa cita en pretemporada para poder ver al equipo antes de comenzar ya lo que es la liga en sí. ¿Qué se le puede prometer a la afición para que siga acudiendo a Vista Alegre? Hombre, nosotros lo que vamos a hacer es un juego vistoso. Nosotros no vamos a especular. Vamos a intentar jugar ataques cortos, rápidos, siendo verticales al aro y luego en defensa vamos a estar intentando trabajar 28 metros. Vamos a intentar no dejar respirar al rival. Si somos capaces de transmitir esas sensaciones de juego a la grada yo creo que vendrán aficionados a Vista Alegre. ¿Cuál te gustaría que fuese la señal de identidad? Que la gente cuando vea jugar al bíbol sepa que van a tener seguro el qué. Compromiso. Yo con el compromiso me quedo. Si un jugador se va a la pista aunque luego no le salgan las cosas y lo da todo puede pasar que como España que tienes un mal partido y te vas a tu casa pero no puedes desdeñar todo lo que han hecho esos jugadores antes de llegar a esa cita. J, sabemos el trabajo que realiza Junior, el trabajo que realiza la plantilla pero el club en general está trabajando muy bien para que el baloncesto vuelva a ser vistoso y todo eso. Yo creo que el año pasado el trabajo que se realizó desde la entidad, como entidad en sí ya no solamente como club deportivo, fue maravilloso. Conseguir que la gente llene Vista Alegre es algo que se consiguió muy pocas veces y ello el año pasado por ese trabajo entre todos, ya no solamente por lo que se veía en la pista lo iban consiguiendo fin de semana tras fin de semana. Sí, además es verdad porque fíjate, el club tiene una idea muy clara que solamente quiere ser un club con un equipo de baloncesto, quiere tener algo más alrededor. De ahí los convenios que se están llegando con distintas escuelas deportivas, no solamente de la capital sino que también de la provincia, se están llegando acuerdos para poder colaborar con ellos y también para ese intercambio de jugadores de las categorías sobre todo de formación, esas categorías donde es importante un jugador que esté despuntando en un club pueda tener la posibilidad de pegar un saltito quizá en un club de categoría superior para poderse desarrollar y poder, por supuesto, avanzar en esa formación muchísimo más rápido. Eso es algo que el club está haciendo. Aparte de distintas actividades, también colaboración con otros deportes de Córdoba que también allí en los descansos, las cheerleaders que salen a disfrutar son acuerdos que llegan con escuelas de baile también, de Córdoba y de la provincia y eso también es una diversión más que el público en los distintos partidos puede tener. Pero no solamente eso sino también partidos de alta categoría como el que tuvimos el domingo con ese Barcelona, Baloncesto, Sevilla, Antiguo Cajasol que pudimos disfrutar y bueno, gracias a la gestión del Vivo el Córdoba, que hay que decirlo, el Vivo el Córdoba tenía esa idea, ofreció tanto al Ayuntamiento como a Diputación el poder participar en ese proyecto de traer dos grandes equipos de ACB y bueno, pues poder también ayudar a lo que tenemos este año en Córdoba, que somos capitalidad del deporte europea y bueno, pues esto era un aliciente más, una actividad deportiva más y desde el club y vol, bueno, pues se gestiona todo eso. Ahora empieza la campaña también que hablaremos, la campaña de abonados, una campaña muy buena, una campaña con grandes precios, los precios se han mantenido como el año pasado, sacarse el bono es muy baratito, son 20 euros, tiene derecho a ver y disfrutar todos los partidos y solamente por ser solamente socio, pues tiene derecho también a que partidos como el que se jugó con el Barcelona, que la entrada eran 15 euros, pues si tú eras abonado te valía 5 euros. Mayores valores añadidos, pues es complicado, pero sí, y además el club está trabajando mucho para llegar a acuerdos con empresas, se van a retransmitir los partidos, la colaboración de PTV un año más está ahí, porque bueno, hay que apoyar también el deporte desde los medios de comunicación, desde la prensa, la radio y por supuesto la televisión y eso es un trabajo, es un trabajo diario, hay muy buenos profesionales y bueno, habiendo buenos profesionales en un club, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de gestión, es muy fácil sacar las cosas y este año yo creo que vamos a tener mucho más de lo bueno que el año pasado ya tuvimos. Esperemos que sea así. Jota, mira, me has dado el paso para el vídeo que vamos a ver a continuación porque esa cita que ha sido gestionada por el Viboli, que Jota ha resumido brevemente, se celebraba en Vista Alegre este pasado fin de semana. Allí todos los amantes del baloncesto hemos podido disfrutar de dos grandes equipos como son el Barcelona y el Sevilla. Entre ellos se disputó esa final del segundo torneo de esa capitalidad, que no me salía a mí la palabra, del deporte que tiene Córdoba este año 2014. Al final el premio y el trofeo se lo llevó el Barcelona, pero hay que decir que la cosa estuvo muy disputada hasta el último momento. Les vamos a dejar con un resumen de lo que ocurría en la pista de Vista Alegre. El Barcelona sucedió al Real Madrid como campeón del segundo torneo Ciudad Europea del Deporte 2014 Arte Oliva, que deparó un excelente espectáculo deportivo entre el conjunto azulgrana vigente campeón de la Liga CB y el renovado Sevilla. El equipo andaluz ofreció una dura resistencia y llegó a marchar por delante en algunas fases del partido, pero finalmente sucumbió por las acciones de calidad de un exjugador suyo, el base checo Tomás Satoransky y de Justin Doogman. El ala pivot de Cincinnati resultó clave para decidir el partido en los últimos lances, especialmente con un lanzamiento triple que cercenó las escasas posibilidades que le quedaban al equipo sevillano para remontar en un intenso tramo final del duelo. Los andaluces terminaron por delante en tres de los cuatro cuartos del partido, pero pagaron caro el tercero con 25 a 13. Los de Xavi Pascual rentabilizaron esa ventaja y estuvieron más certeros cuando el Sevilla se lanzó con todo a por una heroica remontada. Desde el arranque se pudo comprobar que el carácter amistoso del partido no iba a convertirlo en un pasacalles. De hecho, los jugadores se emplearon con intensidad y hubo roces más propios de una competición que de un ensayo veraniego. De eso se benefició el público, que pudo presenciar una contienda reñida de principio a fin. En la primera parte, el Sevilla consiguió cimentar una ventaja corta de 38-42, con Willy Hernán Gómez muy competente bajo los aros, al lado del gigante Porzingis, además de un nervio defensivo al que contribuía el ejemplo del veterano Bernie Rodríguez, capitán del grupo y un claro inspirador del espíritu combativo de los sevillanos. En el Barcelona, Justin Doudman y Deshaun Thomas eran los mejores en ataque, con un motivadísimo Thomas Satoransky en la dirección frente al que fue su equipo en los últimos años. El tercer cuarto resultó clave en el desenlace. El Barcelona se anotó un parcial de 25 a 13 y neutralizó la renta andaluza por su mayor versatilidad. Encontró respuestas en todos los lugares de la cancha. La salida de Antetomik causó estragos en el Sevilla, que no encontró la forma de detener al pívot croata. El sueco Marcus Eriksson aportó efervescencia al juego y Masi Eklampe percutió con su juego consistente bajo los aros para hacer daño al Sevilla. Scott Roth encontró nuevas armas en Radicevic. Balvin y Pierre Oriola, pero no fue suficiente para retomar la iniciativa en el marcador. Scott Roth encontró nuevas armas en Radicevic. Balvin y Pierre Oriola, pero no fue suficiente para retomar la iniciativa en el marcador. Con el Barcelona dominando con rentas en torno a los 10 puntos, parecía que el último cuarto iba a convertirse en una fiesta a mayor gloria de los hombres de Xavi Pascual. Sin embargo, en el último arreón, condujo a un desenlace vibrante. Una fuerte defensa y un excelente Hernán Gómez llevaron el marcador a un 86-85. Ahí surgió la figura de Justin Dolman, el MVP de la pasada temporada en la ACB, para justiciar al Sevilla con dos puntos bajo el aro en una forzada posición y un triple inapelable que cortó de raíz cualquier esperanza sevillana. Bueno, después de ver lo que ocurría en ese evento deportivo de este fin de semana, de alto standing en Jota, todo hay que decirlo, terminamos ya nuestro tiempo de deporte, pero no sin antes recordar esa cita. Junior, te va a tocar a ti, que tenemos por delante. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar del deporte de la canasta con el bimbo? Pues el próximo partido aquí en Córdoba será el sábado 4 a las 19 horas en Vista Alegre. Bueno, pues esa es la cita que nosotros tenemos marcada en la agenda. Jota, no sé si el baloncesto provincial nos ha dejado alguna que otra noticia durante estos días. Pues mira, ahora mismo lo que se está moviendo el mercado es en el tema de fichajes. Ya hemos hablado que Peñarroya se está moviendo. Peñarroya está prácticamente reestructurando su equipo y con estos dos grandes fichajes como Ferrer y Alastui, bueno, pues está ahí. El Carmen solamente ha hecho un fichaje, que es un exjugador, precisamente, exjugador de Junior en el bíbol, que es Pepe Baro, que se ha ido al Carmen por cambiar de aires. Y bueno, pues Montilla también está fichando, está moviéndose el mercado. Ha fichado a Tempranillo también, a Ruiz y a Aguilar. Y bueno, pues ahora mismo el mercado se está moviendo con los fichajes. Hay que componer los equipos y a partir de ahora, yo creo que a partir de la semana que viene, estos equipos de Primera Nacional empezarán también, lo mismo que el bíbol ya lo está haciendo esos partidos de pretemporada. Y también tenemos la Copa de Diputación, que se va a disputar solamente entre los equipos que conforman este año ese trío en la Liga Nacional, que es, como recordemos, Peñarroya, el Carmen y Montilla. Perfecto, bueno, pues con esa información nosotros nos vamos a marchar. Junior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, nosotros siempre. Suerte para toda la temporada, ya te tocará pasar algún lunes por aquí. Nosotros pendientes de lo que ocurra con el bíbol y con todo el deporte que tiene que ver con el baloncesto. Jota, gracias a ti también por estar con nosotros. Te veo a la misma hora el lunes que viene, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí. Bueno, y con las tareas hechas, como siempre. Sí, ya lo sabes. Y a todos ustedes agradecerles, como cada noche de lunes que hayan decidido pasar este ratito deportivo con nosotros. Regresamos el próximo lunes a partir de las ocho y media de la tarde en directo. Gracias por acompañarnos, que pueda ser una buena noche. Ya saben, el deporte es vida, por lo tanto, vivan. Nos vemos el próximo lunes. Chau. Chau.